Te vengo a decir aquí lo que nadie se atreve a decirte, sí, nadie se ha atrevido a decirte esto que te voy a decir yo aquí, pero antes suscríbete, dale like y activa la campanita, mi gente, en breve les voy a explicar por qué su bien Matías está haciendo trampa, empezamos. Y ahora sí, mi gente, ahora sí, este es el Puma, este es tu canal, bolseo con flor, los bunkers, los tanques, lo que no somos internos y por supuesto ustedes las leyendas. Y mi gente, vamos directo al grano, vamos directo al grano, no quiero hacerlos esperar mucho, sí familia, Subriel Matías no está compitiendo como debería de competir, Subriel Matías de Puerto Rico, bolseado puertorriqueño, no está bolseando como debería de bolsear y mi gente, es grotesco, es grotesco la gran trampa que está haciendo. Está haciendo Subriel Matías, familia, así, con todas las palabras. ¿Por qué está haciendo trampa? Mi gente, está compitiendo con seres humanos, eso es trampa, ese muchacho es un reptiliano, él es un reptiliano, él viene de otra galaxia, de otro espacio, de otro planeta, él no es de aquí, está disfrazado, lo tienen en Puerto Rico disfrazado. Ese muchacho es un reptiliano, ese muchacho no es normal, es otra cosa, es un espécimen, familia, no se lo tomen mal, no se lo tomen mal, yo no vengo a hablar mal de Subriel Matías, al contrario, es que es tramposo porque está compitiendo con seres humanos que somos terrenales, él tiene que competir con los extraterrestres, él es reptiliano, él, ¿qué hace él aquí compitiendo en el planeta Tierra? No, es increíble, yo me quedé impactado, yo estoy pensando, yo no he podido, muy prácticamente pensando cómo ese muchacho puede hacer lo que hace. En mi vida he visto yo, tal barbaridad, familia, es increíble lo que hace ese muchacho. Bueno, mi gente, ahora ponédelo un poquito más serio, oye, si querías venir aquí a enterarte de algún chisme que yo iba a hablar mal de Subriel Matías o algo, pues te diré que cometiste un pecado capital, porque Subriel Matías es un reptiliano y esa es su trampa que está, o está, no, es demasiado, muy, muy bueno, muy bueno para esta liga. Bueno, mi gente, y ahora sí, les voy a decir, aquí tengo apuntadas algunas características, pero sí les voy a decir también, familia, algo que nadie les ha dicho, les voy a decir cuál es la capacidad de Subriel Matías sobre el cuarelátero que nadie, nadie, nadie te ha dicho, nadie te lo va a decir y te lo vengo a decir yo. Cuál es, aparte de ser un reptil, cuál es la parte fuerte verdaderamente de Subriel Matías. Así que vamos a empezar, mi gente. El primer punto que quiero ponerle es los golpes, la manera en que golpea Subriel Matías, te trabaja cortico, te trabaja aquí, 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 y es así, ya, ya, y tú sientes, tú sientes que aquí va a ser, pero cómo puede doler tanto eso, y los rivales, los rivales, tú los ves que la cara les cambia cuando él empieza a poner las manos, la cara les cambia a los rivales, es increíble, no es de este planeta ese muchacho. Voy para la otra, la estamina que tiene Subriel Matías, el volumen de golpeo que pone, cómo tú vas a golpear tan fuerte hijo mío, cómo tú vas a tener tanta estamina, y cómo tú vas a tirar tanto volumen de golpe, no puede ser, increíble, ¿quién hace eso? Nadie, ritmo constante, constante, un ritmo constante, la presión de otro planeta, otra galaxia, está delante de ti, cada segundo que pasa Subriel Matías está delante del rival diciéndole, aquí hay de dos maneras, o tú me sigues tirando, o entonces te voy a tirar yo, ¿qué vamos a hacer? Y obligado te va a secar, te va a secar, te va a sacar, la vida te la va a sacar. ¿Cuál es la otra? Es que es muy fuerte también, es que es muy fuerte, es que lo asimila todo, es que le puedes dar con qué, con qué, con qué le puedes dar a Subriel Matías, con qué, con qué le puedes dar, es que le puedes dar con lo que tú quieras, es que busca, no me importa, busca lo que tú quieras, con qué le vas a dar, busca lo que te dé la gana, no le puedes dar, no le puedes dar con nada, que lo puede intimidar, simple, con nada. Y mi gente, lo más importante de Subriel Matías, y ahora sí mi gente, todo esto que he dicho es una realidad, pero lo más importante que tiene Subriel Matías, y esto es muy bien, y es bien importante que le presten mucha atención a esto que voy a decirle aquí mi gente, esto nadie, no existe en el planeta quien te diga esto, te lo voy a decir yo. Subriel Matías es, o entra, dentro de los muy selectos bolseadores que tienen una virtud, que es la virtud más grande que pueda tener un bolseador, ni la pegada, ni el cardio, ni la técnica, ni la táctica, Subriel Matías tiene algo que es lo más importante, que yo te lo cambio por cualquier cosa que tenga otro bolseador, no me importa, dame lo que tiene Subriel Matías y te doy todo lo demás que tú quieras. Subriel Matías sabe sufrir, ama, adora, cuando él ve que el otro bolseador le empieza a poner castigo, es cuando más feliz se siente ese muchacho, porque él sabe, él dice, dale ven, castígame, castígame, dale, suelta, 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 dame, pero dame duro, porque él le gusta, y no es que sea mazorquista, es que él sabe que cuando él te lo vaya a poner a ti, tú no lo vas a aguantar y punto, se acabó. No hay más temas, no hay más temas. Bolseadores como Subriel Matías nacen uno cada, un millón de años nace uno. Eso es algo especial, Subriel Matías es un bolseador especial, él es un caso único, totalitario, especial, es un reptiliano, es un reptiliano, él no es este planeta, él viene, él viene de donde mismo vengo yo. Nosotros dos somos espécimes, por eso yo se los estoy enseñando aquí hoy, y le estoy diciendo esto, que él es un reptiliano, él es un reptiliano. Subriel Matías es otra cosa, adora, adora el castigo, el sufrimiento, porque él sabe que cuando él vaya para atrás, tú no lo vas a aguantar y no vas a querer estar arriba del ring con él. Bolseadores como Subriel Matías nacen una vez cada mil millones de años, mi gente, no existe, y les digo algo, no me importa, no me importa, a mí no me hablen con Subriel Matías, a mí no me hablen ni de defensa, ni que suba las manos, que haga lo que a él le dé su reverenda gana. Subriel Matías tiene que hacer lo que a él le dé su gana y punto. Todos los demás, todos los demás, solamente tenemos que sentarnos y observar. Garce, no me hablen a mí, no me busquen más, no me digan nada. Subriel Matías es un bolseador único, que lo único que tenemos que hacer todos nosotros es sentarnos y observar lo que va a hacer. ¡Se acabó! Llévense de mí, que me equivoco porque lo saben. A Subriel Matías no le pidan nada, no le exijan nada, que haga lo que le dé su reverenda gana. Él sabe lo que él le hace, punto y final. Déjenlo, que no tiene la gran defensa, no le importa, no la quiere, no la necesita, punto. No le hace falta. ¿Cuál es el problema? Si así los aniquila, si no están en su liga, no están en su liga, no están a su nivel. Es otra cosa. Con lo que él le hace, con lo poquito, ya le alcanza para derretir a los rivales. Mi gente, yo nunca he visto esto. Yo estoy trastornado, yo nunca he visto un bolseador como Matías. Jamás en mi vida. Esto es otra cosa. Y en las 140 libras, a mí no me hablen de nada. Hay un solo bolseador que es otro loco más, que ese es otro retrasado, trastornado, que se llama Teófimo López. Si Teófimo López pelea con Subriel Matías y no le gana, ya. A mí no me hablen a mí, puma, nada. Nada. No hay quien le gane ahora mismo. Ahora mismo, hoy, 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 hoy. No existe. Así lo veo yo, mi gente. Oye, mi gente, mucho amor, cariño y respeto para todos y cada uno de ustedes. Ya ustedes saben, mi gente, díganme, díganme. Si ustedes piensan igual que yo y si no piensan, lo mismo que pienso yo. Si tú no crees que Matías está haciendo trampa porque él es un reptiliano, él no es de este planeta ni de esta galaxia, pues te tengo una noticia. Tú no sabes lo que tú estás haciendo. Ese no es de aquí, ese es de otro lado. Mi gente, los quiero. Esto fue todo. Este es tu canal, con este servidor de espuma de aquí, de tu canal. Bolseo con flor, los bunkers, los tanques, lo que no somos, internas. Y ustedes, por supuesto, las leyendas. Peace out.